ningún escritor se convierte en minoritario autor de culto por sí solo es el lector que creyendo haber descubierto algo que los demás no merecen lo resguarda del eco con celoso silencio y allí en el anonimato londiosa lo alaba se van a gloria de su hallazgo sintiéndose a la vez señor y siervo y lo ama hasta asesinarlo de hambre de cada 20 cosas que les cuento hay un invento 10 parábolas e hipérboles que tienen el cimiento filosófico en la historia de saquil algunos versos 7 son vivencias les relato experiencias que dejaron hoy y por eso se merecen ser contadas en el fuego en pleno invierno como leyendas narradas me quedan dos para contar una es la crítica a la sociedad la sanciedad de los de arriba costa del hambre del infierno de otra tierra si define al mundo nuestro el invento la caverna si platón no describiera queda una y esa una me la guardo para la luna mi contacto con lo mágico y quien pueda descifrarlo salvo y de cada 100 personas en un universo separado sin maneras de entender pero sin ir de contarlo aunque les puedo contar algo la verdad de cada 100 me importan más o menos 4 máximo hay una excepción la conexión casi instantánea que percibo cuando vivo la emoción del que me habla y me dicen que me lee me escucho sus intereses están contados pero es una dicha plena ahí fuera porque a llover y el mundo entero desplomarse pero aquí con mi cuaderno yo soy invulnerable y servicio a mi mismo pero también al planeta el deseo de una realidad un poco menos muerta 365 días y ya ha pasado traño yo nací siento que yo no encajo el piso está firme pero no se escuchan pasos es una mentira nunca llega al punto exacto para tomar la decisión que afecte la situación y poder salir del fango siento que no respiro es el efecto secundario los pulmones ya no aguantan es lo que tiene inhalar y exhalar tanto humo de tabaco que todo va de 4 en 4 todo es más complicado de lo que te hacen creer que por aquí ya no hay atajos ya no es vivir es sobrevivir y la clave es el trabajo y de rato en rato te vuelves anciano que no que va que tú puedes ser eterno y la clave es la escritura que con mi cuaderno soy invulnerable a cualquier atadura con qué fin escribe usted escribo para ayudar a mi familia a salir de la miseria son familia numerosa 7.000 millones de personas